La cuarta jornada del calcio italiano para la victoria de visitante de la Roma sobre el Brescia. La media hora justa del primer tiempo, la falta del tico Gilberto Martínez sobre el brasileño Demersón. El penal lo va a ejecutar el capitán Francesco Totti, que con Gabriel Batistuto en la banca sería el protagonista en el día de su cumpleaños número 26. Después, más tarde, a los 42, el tiro libre impecable del bandino cumpleañero que deja parado Zonisek para el 2 a 0 del conjunto romano. Ya en los descuentos, Roberto Bayo se fabrica este penal. La ejecución la ataja Antonioli y ojo con esto, el albanés Iglitare es víctima de otra falta. Y sí, adivinaron otro penal. Esta vez el Divino no falla para el 2 a 1. Ahí está la celebración de Bayo. Minuto 36 del segundo tiempo, el inspirado de la jornada Totti lanza un remate desde el semicírculo del área grande para el tercer gol de la Roma. El Brescia descontaría tres minutos más tarde con un remate desde fuera del área del austriaco Marco Schopp para el 3 a 2 definitivo. Primera victoria de la Roma en el actual torneo de la Serie A. El Brescia descontaría tres minutos más tarde con el primer partido de la Serie A. El Brescia recobar y Cristian Vieri. El fans de la San Siro fueron silencio early en el segundo minuto. Massimo Maratzián va a ir el balón. Friesing total, 1-0 por Chievo Verona. Told you about Recobar y Vieri. Watch how they work together here. Vieri will score from a tough angle. Y eso tiende el juego en el 15 minuto. Recobar had a chance to give Inter the lead, but he will shoot wide from almost seven yards out in front of the goal. Motion's definitely on edge during the match, and Alneda will put his hand to Carini's throat. Can't do that, I think. Well, maybe. Second half, and Toldo would make a pretty good hockey goalie. Sticks out the right pad to make the save, keeping the score 1-1. Even he thought that one was pretty good. Game to side in the 70th minute. Penalty kick by Vieri. It's his fourth goal of the season. That had the San Siro rocking. 2-1 would be the final in this one. ...va a ricevere l'abbraccio dei compagni della panchina. Rivediamo ancora la conclusione. Preciso.